Miren, miren muchachas, no va a caber de los altos quizás, así, si no hay que, cuidado, cuidado, espéranse, mejor pónganlo abajo, despacito, espérame, 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 mejor empujado, cuidado arriba, vaya a ver, levántenlo de ahí, empujenlo nomás, ahí vamos, ahí vamos, ahora levantado de ahí, que topo. Despacito, 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 si hay más tiempo que vidas. Muchachas, despacito. Es que despacio, muchachas, muy rápido. No se pueden ponerle foco mucho. Ustedes no saben ponerle electrodoméstico. Tienes el foco. Mira, mira, mira qué bonito. Pero casi le cortaban los dedos a Pei, casi le caía en el lomo a barra ahí cuando se venían a entrada. Bueno, misión cumplida, miren y quedó. Miren qué bonita está, ve. Miren qué guapo, nos vemos. Una selfie. Estamos en una selfie. Ay, que entre casillas toma foto. Sí, por favor. Miren, ey, qué bonito es ese espejo, muchachas. Qué preciosura. Y todo bien aclavado. Vea, si está para todo hay que ponerle alguna cuñita por ahí. Mónica, callando. Ahí sí, ya va, más o menos. Sí, sí. Vaya. Ahí está. Si quieres le metemos la ropa. ¿De aquí? Ah, la ropa. No, le vamos a venir a ayudar un día que ya esté más organizada ahí a poner las cosas también en su lugar. Vaya, mucha. Y la cama. Miren la cama. Vaya, chaki. 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 Chaki, 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 chaki. Ah, y vienen las cosas. Y nadie se fijó si venían, ¿verdad? No, nadie. Dos, diez, nueve. Y estas cosas. Todo va a querer quitado. Pues sí, lo que traemos también. Y vienen trajados uno de ustedes. No, ya. La clánsula, el cuadro. Cuidado, cuidado. Con permiso, güey. Cuidado, esa muchacha. Muy bien. ¿Dónde la vuelta? A ver, tiene fuerza la niña chiqui. Pues me da como la traje levantada, a ver. Hay que dar la vuelta porque esta va para la pared. Esta va para la pared. ¡Socámonos! Cuidado allá en la mesa. ¡Dale, dale, dale, dale! Ahí se fue. Hoy sí. Espera, que me voy a hacer yo. Espera. Es que no son organizadores de yoga. A acabar. Y en las casas. Todo eso, venado, todo. Cuidado, que dejan a la vuelta. La Yelip es ahí. Bota la colchoneta. ¿Qué tal? ¿Vale? ¿La colchoneta? ¿Vale? ¿Vale, Tati? ¿La colchoneta? ¿Vale, Tati? Vamos. Déjenlo afuera. Vamos a sacar las cositas pequeñas ahí. Saquen las otras dos cosas que tienen aquí para salirnos ya. ¿Cuál es, Tati? ¿Quiere que le quitemos el plástico de un solo ni el 80? ¿Le quitamos esto? El plástico. Sí, el 80 no le va a sonar. Le va a dar más calor. ¿Vale, Tati, más calor? No, aquí también. Que le caiga la plaga. ¿Le caiga la plaga? Cuidado con las cosas. Mira, que yo cuando estaba barriendo, dije, ¡Ah, gran canasten! Esto era chido. Yo solo me regreso. Que le caiga el plástico. ¿Vale? ¿Para juntar fuego? ¿Vale? 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 Qué bonita le quedó, ¿Vale? Qué bonita le quedó, ¿Vale? Sí. ¿Vale? Ojalá le gusta la pizza. Ajá. Ahí van con todo. Mi marito. Ajá, miren, le gusta. Dios mío, dice mi tía. Y ahí saliendo todo. Puedes ser frente a la puerta. Saliendo todo, puedes ser frente a la puerta. Ajá, miren. Vamos a meter el plástico de adentro. Rápido, las cosas. Qué bonita va este plástico. ¿Es un jesudo bonito? Sí. No, 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 no. Bueno. ¿Está bueno por la salud? Sí. Por la salud me meten así, guaruitón. Me meten debajo. Que guarutón, mire. La almohada. Así lo estaba haciendo. Por acá está el almohada. Ahí tiene. Como ver. Ya ves que le pusimos más, le hubiéramos puesto el colchón este. vea ya la vamos a preguntar si lo quiere va a quedar muy alto o va a quedar muy alto ahí está la cama ya lista para ustedes pase por acá fuera niña 80 porque falta o quiere que le ayudemos en algo ahí le falta lo demás vamos afuera no vamos afuera tan ricos los mangos del palo jocote pero que hay que decir lo que traemos hay en 80 adentro dejamos el roperito la cama y aquí afuera está mire una licuadora para que se pueda hacer sus juguitos no sé si usted sabe usar una licuadora y no va a venir mickey o la wendy o pelle a enseñarle cómo usarla vaya entonces y cualquier otro nieto que tenga aquella neta que viene desde guatemala se puede dar una que viene de vez en cuando para hacer frijol licuado para hacer un jugo de fruta o lo que usted quiera que le entonces ya tiene sus licuadoras también una una plancha para que para que pueda planchar su ropa y sin mamá usted no verá sus nietos que vengan de vez en cuando los pone usted dígale bueno mira me va a planchar el vestido diga a la santo también a su hija santos también que la puede se le puede ayudar en las cositas y aquí viene un ábralo por favor para que vea lo que viene con una es una tranquilo tranquilo esa es una vajilla de de ollas cacerolas este viene para el cafecito para que coza agua para para que coza frijoles un guacalito para crecer agua para el maíz y aquí viene otra y aquí viene otra y aquí viene otra ollita y una otra más grande y aquí viene cacerola y aquí viene cacerola así que es una vajilla llaman esa y también la cocinita esta mire porque como usted dice que está mala de la presión entonces con esta cocinita que está aquí que es a gas viene con todo completo viene el tambo de gas viene la cocina viene la manguera me imagino por ahí tiene que estar y si quiere la dejamos colocada y quiere que hacemos café y toqueamos también ya traemos la joya para adentro nos dice dónde niña 80 mire esta trae la planchita mire por si no quiere por si no quiere este tortear en el para que no se esté quemando ahí trae la planchita esta donde puede hacer sus tortillitas sin estarse quemando su cafecito aquí y allá el comedor para calentar sus frijolitos trae un quemador para quitar la plancha y a dónde está a ver ve y mira si viene el quemador cuando se quita la plancha que quede como quemador por ahí viene ah pues si y si no lo hace planchita para la tortilla puede poner tres arros de café bueno más que aquí adentro la coloco en un lugar donde no haya mucho plástico o cosas no vaya a ser que un accidente le vaya a agarrar fuego las cositas que están cerca o después la pasa para acá afuera al corredor para que no le vaya pero es que hay muchas cosas ahí hagámosle un espacio aquí ah es cierto si aquí la lleva el amigo del ajeno es cierto ni me acordaba de eso el amigo del ajeno sabe cuál es eso el amigo del ajeno no sabe cuál es el amigo del ajeno agarramos una esquina de aquí agarramos una esquina de aquí y de la mesa para que le quede aquí que le quede espacio de la mesa y que le quede espacio aquí y nada aquí ya me entendieron es que lo ideal sería donde está esa mesa si pero hay que tal vez ya me recompañezco algo olviden y dan con quien me diga a ordenar no como no hay ni un día mejor por eso tengo que tradicional hay que dejársela aquí para mientras ah solo para mientras ah ok es topada ahí en la mesa ajá y topada en la mesa y eso es tradicional para mientras cuando vengamos provisional quiere decir tema ya está como yo ya está como yo ya está como yo ya está como yo ya está rico los jocotes del palo de mango vaya entonces ahí topadita para mientras sí 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 y hay que adaptarle el tambo de baja entonces que más que esto lo damos a estar cuando lo damos yo me lo traigo ya jaja cabal y llegan por su ausencia lo damos ahí más para acá para dejar el tambo de baja o ahí queda el tambo de baja abajo eh no allá de qué lado o qué manos largas metan allá muévalo están alegres los hombres acá vale andan de visitantes Max vaya muchachos venga por sol bicho tira una madriga va también vaya muchachos y esto sí está en casa otro mira porque esto sí no se dio así se dio ahí va la niña concha ella sí sabe ahí sí estoy marchando con solo que ya venga aquí amarrada aquí sí ya viene pero viene su carita y todo desenrolla ah sí solo de conectar el tambo ahí ya viene desenrolla ah yo pensé que tenía que poner la manguera y toda la cosa pero ya vienen amarradas ya viene pues está chiche hombre ah sí de muchachos eso está la buena y lo puede llenar ya Lidia entonces usted tiene 50 dólares más Fabi ah pues esperen ya vamos a lanzarle el dinero ahí este Armando hagamos la cuenta entonces aquí por mientras nosotros pero me da más cuando Mónica es que me ha bajado está aprendiendo a manejar bicicleta 80 vaya teníamos cuánto total don Armando 1030 ayúdame aquí empezamos con 1030 vaya 1030 y vamos a quitar anótelo por ahí una resta por favor 1030 menos todo este centramos esto no ahorita se lo vea bien ahí aquí 100 espérame es que primero vamos a hacer la cuenta y después 1030 menos cuánto venía 500 cuánto es 570 menos 570 65 no es que estoy que traía 72 72 parece que fue no porque es 6 más quien tiene una calculadora mucha teléfono teléfono por favor que lo saquen es que termina con la ye de payaso está aprendiendo a usarla todavía si no me lo puedo aquí está en la cámara abajo de la cámara 136 136 más 441 3 abajo 441 577 entonces 177 ajá y saca el recibo de mickey en la bolsa está el recibo del selectors ajá menos 5177 menos menos 109 con 69 centavos 109 menos 109 con 69 ahorita regresamos con las totales pues 6 11 12 13 15 20 20 20 21